Muy buenos días, les saluda Priscila Benavides, soy gerente de admisiones en Incae. Antes de dar inicio y presentar a las personas que nos estarán acompañando el día de hoy, me gustaría, si es posible, nos confirmen en el chat interno, si nos escuchan bien, si ven bien nuestra pantalla, si la conexión es correcta. Les agradecemos mucho sus comentarios para validar que el audio y la conexión esté perfecto y también si nos pueden comentar desde dónde nos están escuchando. Ángel Rogelio nos dice que todo está bien, que se escucha y se observa muy bien. Muchas gracias, Ángel. Desde Guatemala está Ángel, de hecho. Verónica, buenos días. El audio son, y la conexión está correcto, desde Bolivia. Excelente. Patricia, desde Panamá. Julio, desde Bolivia también. Isabel, desde Costa Rica. Perfecto. Muchas gracias a todos por validar el audio. Vamos a dar inicio al webinar. Con nosotros van a estar tres panelistas, las vamos a presentar más adelante, pero me gustaría, bueno, Pamela Montejo, también, gerente de admisiones de Incae, va a estarnos acompañando el día de hoy. Voy a comentarles un poquito sobre la agenda. A nivel general, vamos a comentarles un poquito de Incae, qué hemos estado haciendo, así como la gran cantidad de industrias y empresas que se han visto en diferentes cambios, Incae no ha sido la excepción, pero en realidad hemos tenido con éxito la tarea, presentar nuestras panelistas, daremos inicio con el conversatorio, tenemos preguntas bien interesantes y de seguro ellas también historias muy, muy valiosas para quienes están considerando estudiar. Hacemos una pequeña encuesta dirigida a ustedes, finalmente una ronda de preguntas y el cierre. Agradecerles infinitamente que nos acompañen el día de hoy en este webinar y damos inicio. Educación ejecutiva es la manera en cómo Incae presenta el portafolio de programas, es un espejo de las empresas, es como Incae dice, qué es lo que ustedes necesitan, nosotros lo desarrollamos a través de una facultad de primer nivel. Podemos ver áreas desde liderazgo y cambio organizacional en temas de transformación digital, marketing y ventas, banca y finanzas, operaciones y tecnología, y toda la parte de general manager, CEO, presidentes. ¿Qué es importante de estos programas? Que bajo la modalidad virtual en la que nos vemos inmersos ahorita, se ha hecho una adaptación de primer nivel para que se pueda seguir estudiando, para quien quiera estudiar este año lo pueda hacer de primer nivel. Trabajando nosotros muy fuerte la parte de rankings, la parte de networking, existe la posibilidad de llevar programas non-degree o de corta duración, que son los que pueden ver en gris clarito, o los degrees, que son ya las maestrías, desde áreas como el Executive MBA, hasta áreas especializadas como una maestría en Analytics, en operaciones y tecnología, finanzas, marketing, transformación digital, y finalmente hay una nueva maestría que es Mastering Management, que va muy enfocado en temas de gestión administrativa en países con alta incertidumbre. Pues muy alineado a nuestros países, ¿verdad? Si quieren, continuamos. Hay un tema muy importante que se mantiene muy fuerte y se ha trabajado durante muchos años, y es la parte de las alianzas que tienen nuestros programas y nuestras maestrías, que permite dar ese enfoque global, ¿verdad? Entender no solo cómo funciona nuestra región, cómo se desarrolla Latinoamérica, sino también qué se hace en otras partes del mundo, y qué buenas prácticas puedo traer acá. Entonces, hablamos con escuelas de primer nivel como el MIT, ESADE en temas de gestión humana, Babson, Emprendimiento de Innovación, Harvard Business School, venimos, somos un hijo lejano de Harvard, fuimos fundados por Harvard en su momento, y tenemos una alianza actual con ellos en la maestría en Marketing, Universidad de Virginia, entre otras. Entonces, eso es muy importante verlo, porque realmente nos hace ver el por qué INCA está como número uno en los rankings a nivel latinoamericano. Ok, ahora, bueno, mucho gusto, Pamela Montejo, soy gerente de admisiones, y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora vamos a tener la oportunidad de conocer a tres personas que son INCAístas. Vamos a iniciar con Katherine Harquin, ¿verdad? Es estudiante actual de nuestro Executive Master in Operations and Technology. Está a dos módulos de finalizar la maestría. Entonces, vamos a pasar la palabra a Katherine para que nos cuente un poquito sobre ella. Soy de Costa Rica, actualmente vivo en Iberia, Guanacaste. Soy ingeniera en sistemas y trabajo para la empresa Avantika Technologies. Me desempeño como Quality Insurance Manager en la unidad de aseguramiento de la calidad. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Y bueno, de momento, parte de mis responsabilidades en la compañía es el seguimiento de proyectos, desarrollo de metodologías, estrategias, todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente, y todo lo que involucra asegurar la calidad, ¿verdad? En el proceso de desarrollo de software. Perfecto, Katherine. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Vanessa. Vanessa es graduada de nuestro Executive MBA en el 2017. Entonces, Vanessa, si nos cuenta un poquito sobre usted. Gracias, Pamela. Bueno, yo soy abogada de profesión. Soy peruana. Trabajo en uno de los estudios de abogados top de mi país. Mi especialidad es Derecho Ambiental. O sea, vengo trabajando en esa especialidad desde hace ya más de 10 años. Perfecto, Vanessa. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle la palabra a María Lourdes. María Lourdes es graduada de la primera edición de nuestra Maestría Ejecutiva en Finanzas, ¿verdad? En el año 2018. Listo. Buenos días. Bueno, mi nombre es María Lourdes Montero. Yo vivo en Costa Rica. Bueno, soy mamá, soy esposa. Y soy profesional especializada y apasionada de las finanzas. Trabajo desde el 2000, perdón, desde 1998 en Bacredomatic, donde probablemente en algún lado de mi espalda debo tener una placa de activo con el logo de León, porque pues toda mi vida profesional la he realizado ahí. Desde el año 2000 trabajo en el área de crédito de empresas, donde inicié trabajando como analista de crédito de empresas pequeñas. Posteriormente, pues, avancé en el puesto y llegué a tener una cartera a cargo cercana a 500 millones con empresas, pues, donde figuran de las empresas más importantes de la región. Durante la época en la que estudié mi maestría, tuve un ascenso a supervisar la cartera corporativa, donde un grupo de profesionales excelentes, pues, atienden empresas grandes de la región. Y ahí estoy todavía. Perfecto. Muchísimas gracias a las tres. La verdad es que nos alegra mucho, ¿verdad?, tenerlas acá. Y, bueno, vamos a tratar de sacarles el jugo, ¿verdad?, para que los asistentes del día de hoy, pues, puedan conocer un poquito más, ¿verdad?, sobre ustedes, sobre la decisión de participar en INCAE, en alguna de nuestras maestrías. Y también, pues, cómo les ha ido ya luego, ¿verdad?, de tomar el programa, o en el caso de catering, ¿verdad?, en esa marcha, ¿verdad?, del programa. Tal vez si nos cuentan un poquito, ¿verdad?, cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta de que querían retomar sus estudios, cómo definieron el programa ideal, por qué en INCAE, ¿verdad?, y cuáles fueron esos elementos relevantes para ustedes en esa toma de decisión, ¿verdad? Entonces, vamos a ir en el mismo orden. A ver, Katherine, cuéntanos un poquito sobre ese tema. Bueno, sí. Yo el año pasado estuve buscando un poquito cómo sacar una maestría, apliqué y empecé a pedir un poco de información. Y, de hecho, es curioso, pero yo me iba para un viaje a Perú, hacer un trekking, un circuito de trekking, durante 10 días, y después me iba a quedar una semana trabajando en las oficinas de Lima. Y el viernes, antes de salir de Costa Rica, me llamó Dinia para hablarme del programa de Lemot. Y estuvimos conversando así como muy rápido. Y yo le dije, bueno, hagamos una cosa. Si dentro de 22 días que yo vuelvo, podemos volvernos a sentar a conversar. De todo lo que me estás diciendo ahorita, que me encanta, pues entrémosle a la maestría, porque la verdad es que me gusta muchísimo. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención del programa del ICA fue la malla curricular, el enfoque y la metodología del programa, ¿verdad? La relación que hay entre el manejo de operaciones y el mundo de la tecnología, que para mí, esa es mi pasión, y para mí es fascinante, ¿verdad? Me pareció la opción más adecuada para avanzar en la dirección que quiero llevar en mi carrera profesional, ¿verdad? Además, que creo que una de las cosas que me ayudó muchísimo a tomar la decisión fue el currículum y la experiencia de los profesores que imparten los programas, que eso creo que fue una de las piezas claves para tomar la decisión. Desde siempre he conocido el nombre del ICAE, ¿verdad? Y el peso que tiene en la educación superior en la región. Ok, perfecto, Katherine. Ahora, Vanessa, si nos cuenta un poquito sobre esto. Sí, bueno, mi caso es un poquito particular. La verdad, como yo les decía, soy abogada de profesión, entonces lo usual es que una abogada haga una maestría en leyes. Eso es lo tradicional, o es lo que se supone es lo esperable, ¿no? Entonces, yo estaba a punto de irme a Estados Unidos a hacer una maestría en leyes, enfocado más en temas de recursos naturales, digamos, porque mi país es súper fuerte en temas de explotación de recursos naturales. Sin embargo, yo tomé un curso en ICAE, un curso sobre sostenibilidad, gerencia de la sostenibilidad, durante una semana. Y la verdad, el hecho de ver el nivel de los profesores, ver el, digamos, tener contacto con otras personas, ver esta nueva realidad, y en un par de conversaciones con uno de los profesores, me hizo, me sembró un poco la semilla de decirme ¿y por qué no intentas hacer un MBA? Y entonces le dije, no, profesor, está loco, porque yo soy abogada, las matemáticas están completamente alejadas de mí, no hay forma de que yo pueda llevar un MBA. Ya cerré mi ciclo matemático con las dos matemáticas que llevé en la universidad y punto. Y la verdad, o sea, después me contacté con una persona de admisiones en ICAE y me hizo ver de que la malla curricular no estaba enfocada, pues no es que yo iba a hacer una maestría netamente en finanzas, ¿no? Sino que tenías, como bien lo había dicho Pamela o Priscila, o sea, la curricular era un espejo de lo que tienen las empresas. Entonces, aprendes de recursos humanos, ves temas de sostenibilidad, ves temas evidentemente de finanzas, ves temas de manejo, de liderazgo. Entonces, la verdad me pareció súper interesante y un tema que sí confirmó la decisión de que lleve el MBA, fue que el profesor me dijo, ¿qué quieres ser tú? ¿Una más de las abogadas que tienen maestría en Derecho o quieres ser alguien distinto que lleve una especialidad? Porque además yo me especializo en ambiental, como bien les decía, y en mi país no había ninguna, digamos, abogada especialista en ambiental que tenga un, que tuviese un MBA. Entonces, la verdad, al final me decidí por el tema, aposté por el tema y creo que fue la mejor decisión que he podido tomar. La experiencia en Incae me abrió la mente, me sacó de esa zona de confort de abogada, en la cual creemos de que nos movemos, que sabemos todo, a darte cuenta de que el área legal muchas veces es el problema dentro de las empresas, de que no sabemos entender, digamos, a las otras áreas. Me llevó a retarme a mí misma con el tema de finanzas, ya, digamos, en clases en sí misma, con el doctor Montiel descubrí que las finanzas no son finanzas, solo números, también, digamos, tienen un lado humano, tienen que verse desde la perspectiva humana. Entonces, la verdad, sumamente interesante la experiencia. si me preguntan si lo volvería a hacer definitivamente, creo que ha sido una de las mejores decisiones. Y lo otro, ¿por qué Incae? La verdad, porque Incae te brinda la oportunidad de formarte de una zona en la cual estás cercana a tu país, cercana a tu realidad. Llevar una maestría o un MBA en Estados Unidos o en Europa, te puede dar conocimientos, pero no te da conocimientos que puedan ser aterrizados a una realidad tan compleja como es la realidad latinoamericana. Perfecto, perfecto. Ahora, María Lourdes, cuéntenos un poquito sobre esto. María Lourdes, creo que está en mute. En efecto, perdón. Esto de las casas y los perros, uno prefiere como que no se oiga despacio, voy ya de fondo. Yo, durante mucho tiempo, realmente desde el año 2000, estuve en el área de análisis, de crédito y ahí siempre había estado clara que las finanzas eran mi pasión y trabajar en esa área, pues me lo confirmó. Durante un tiempo, pues tuve mi ascenso muy interesante en la misma área de crédito de empresas. Sin embargo, en el 2008 me convertí en mamá por primera vez y tomé la decisión de dar dos pasos para atrás, una decisión muy personal en mi momento y tuve un tiempo así. Estuve cerca de ocho años trabajando medio tiempo en el banco que me dio la oportunidad de hacer una combinación interesante. Sin embargo, en el 2017 me volvió ese gusanito como que ya quería retomar donde había quedado y volver a crecer y volver a experimentar nuevas cosas profesionales. Y empecé en ese momento a analizar qué posibilidades habían para mí de crecimiento y definitivamente tenía que retomar el tema académico para fortalecer el perfil. Para ese momento yo tenía concluidas las materias de un MBA de Fundepozo, pero no había presentado el proyecto de graduación. Entonces, inicié unas averiguaciones para volver a retomar el proyecto. Definitivamente había otra cosa mejor para mí, en lo que yo andaba buscando. Porque en el interning, a través de un amigo, que luego optó por el EMBA, me enteré que el INCADE estaba abriendo esta posibilidad de una maestría ejecutiva especializada en finanzas. Entonces, pues me comentó, le dije, pasame la malla y ya me pasó el programa. Yo les puedo decir que conforme leí los contenidos, la parte de la malla curricular, los profesores definitivamente me enamoré. Yo dije, esto es para mí. Siempre había sido un sueño ser parte del INCADE. Las oportunidades nos habían dado por varias circunstancias en los años y creía que podía ser el momento de hacerlo. Cuando uno lee que era el perfil que andaban buscando de las personas para esta nueva edición que estaba abriendo el INCADE final, me pareció que iba a ser muy interesante la parte de los comentarios de los compañeros, porque eso enriquece bastante la parte profesional. Y podía reforzar bastante mis conocimientos actuales en algo que verdaderamente me gustaba mucho. Y definitivamente la cereza del pastel, los profesores. Ahora Vanessa comentaba, esa parte de la clase donde uno escucha al profesor y esa experiencia, todo el bagaje que maneja cada uno, hacía que fuera más interesante. Vio una parte donde empieza uno a decir, bueno, no, este no es mi momento. Ah, tal vez el otro año. Porque la realidad era que en ese momento ya el proceso de admisión estaba bastante avanzado. Entonces, yo dije, no lo voy a dejar en hall porque empieza uno a poner que el tema económico, que el tema familiar, que el tema laboral, siempre hay un montón de trabas que uno pues empieza a ponerse. Pues vine aquí a mi casa y le comenté a mi esposo que qué interesante el programa que estaba viendo en mi casa y que me hubiera encantado en algún momento. Y muy sereno, se volví y me dijo, pero ¿por qué no lo hace? Entonces empezamos a, una a una me fue derriendo las trabas que yo estaba poniéndome para hacer. Y acto seguido, pues ese mismo día contacté a Pamela. Y empezamos con el proceso de admisión, pues que definitivamente es historia de otro webinar, pero fue muy interesante. Y logré entrar a esta maestría, que definitivamente la, pues la recomiendo muchísimo. Y ser, ser parte de Incae ha sido todo un orgullo y una experiencia muy positiva. Perfecto. Muchísimas gracias. Y definitivamente unas experiencias muy bonitas y muy motivantes, ¿verdad? Para las personas que están acá acompañándonos el día de hoy. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, tal vez un poquito más directas, ¿verdad? Que queremos, bueno, aprovechar, ¿verdad? Esa experiencia que ustedes tuvieron y que nos cuenten un poquito, pues cómo les fue con estos temas puntuales. Vamos a empezar con María Logurdes, ¿verdad? A ver si nos cuenta un poquito cómo manejó, ¿verdad? Ese balance entre familia, estudio, trabajo, ¿verdad? En ese lapso de la toma de decisión y ya luego de cursar la maestría. Ok, claro, con gusto. Bueno, yo les digo que en mi caso, desde el primer día que inicié el proceso de bienvenida, la organización, la atención del personal, el grupo de compañeros que fui conociendo, con quienes hasta el día de hoy mantengo contacto, que son de varias nacionalidades, todos estos sistemas tecnológicos, y todos nos han permitido mantenernos a todos muy en contacto. Definitivamente es una experiencia única. Sin embargo, un día, estando en alguna de las clases, alguien me dijo, si usted no llora, o algún día, y no quiere salir corriendo, usted no está en caja, porque llega un momento en que la presión definitivamente, y la excelencia que requiere el programa, puede llegar a afectar a una persona que se estrese y se exige cada vez más. Para mí ese día, definitivamente fue un día que yo me perdí una competencia de mi hijo mayor, y estaba estudiando por un examen de derivados financieros, y me sentía perdida. Entonces uno empieza, de verdad, en esa parte de, humanamente, uno tiene que ver cómo maneja, porque ahí es donde empieza la parte del equilibrio. A mí la gente me preguntaba, o los compañeros, cómo decía uno para mantener un equilibrio, cuando uno está a largo de la casa, o está muy enfocado una semana al mes, durante bastante tiempo, y además otra semana para prepararse, entonces hay una demanda adicional. Yo les comento que, definitivamente es uno de los retos más complejos, tengan hijos, no tengan hijos, estén casados, no estén casados, laboralmente, familiarmente, siempre alguien depende de uno. Entonces hay que buscar un equilibrio. Mi recomendación definitivamente es uno tiene que contar con un sistema de apoyo, casa, trabajo, porque el tiempo efectivo que se requiere para poder optimizar el aprendizaje, sacar el jugo de una maestría como esta, definitivamente es importante. Yo pues me apoyé mucho en mi esposo y mis papás, pero yo tengo y tenía en ese momento hijos pequeños, porque uno entra un sábado y durante esa semana, pues no saben prácticamente de uno, excepto por un par de contactos, sea virtual o sea presencial, uno está enfocado en sus clases y tiene que estar atento para poder, para poder atenderlas, y probablemente si uno se pierde 10 minutos de la clase, después no sabe por dónde va la historia. Laboralmente, en mi caso el banco me dio la oportunidad, que es algo muy importante que tienen que hablar con sus patronos, si son personas que dependen de un patrón, y si son empresarios independientes, pues estar muy claro que sí, el tiempo de efectivo que uno le da tanto a cualquier tipo de trabajo, disminuye. Entonces estar muy conscientes de esa parte, y al final de cuentas es como una satisfacción, una relación ganar-ganar, porque definitivamente el aprendizaje y lo que uno se lleva de aquí, le permite mejorar profesionalmente, y es una satisfacción personal, que al final de cuentas también para la parte propia de cada persona. Perfecto, Marielo Gurdes. Ahora vamos a pasar a Katherine, ¿verdad? A ver si Katherine nos cuenta un poquito, ¿verdad? Que cuáles han sido esos aprendizajes en el aula, que se han podido trasladar o ejecutar, ¿verdad? En su día a día, digamos en este transcurso de la maestría. Claro, este, bueno, como les conté, ¿verdad? Yo estoy en la parte de una industria, en la desarrollo software, y mi área es la parte de aseguramiento de la calidad. Cuando yo entro a la maestría y empezamos a tener las clases, bueno, con el profesor Roy, yo creo que todas somos fans del profe Roy, que es excelente la parte de operaciones, la parte de línea y todo eso, uno tiene como, empiezan a abrirse nuevas cosas, a entender uno muchísimas cosas, a entender un poco más de las operaciones, que no es mi campo, no forma parte como de mi experiencia, ¿verdad? Y ver cómo se maneja la experiencia de otros compañeros que están en otras industrias, qué es lo que está pasando, cuál es la situación en Latinoamérica, ¿verdad? Como hablábamos antes, y muchas veces nosotros tenemos clientes a niveles globales, pero la situación aquí en Latinoamérica es distinta. Entonces, a través de los profesores, a través de los cursos, los casos de estudio que vemos en el aula, creo que para mí eso ha sido importantísimo, ¿verdad? Una vez que yo vuelvo a Bántica, yo estoy una semana en clases completa, como contaba María Lourdes, y después nos vamos para la compañía, entonces para mí siempre es así, ok, ahora, ¿qué puedo poner en práctica? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar en la compañía? Todos estos temas que estamos viendo, ¿cómo los puedo aprovechar para tener un impacto, y poder traerme todo lo que yo estoy aprendiendo en las aulas, a la oficina, ¿verdad? Y una de las cosas que más me gusta en Incae, y el programa del EMOT, es que es sumamente práctico, entonces, es muy fácil trasladar ese conocimiento que estamos teniendo en las aulas, a la parte del trabajo, al día a día que estamos llevando a cabo en nuestras empresas, y poder hacer cambios significativos que puedan ayudar a manejar o a guiar la operación diferente en la cual nosotros estamos trabajando. Para mí en la industria del software hay muchísimo, tenemos muchas tecnologías emergentes, muchos proyectos que estamos desarrollando dentro de la compañía, que hoy formo parte. Yo la verdad es que estoy muy agradecida con mis jefes y con la compañía de darme la oportunidad, no solamente de llevar el programa, sino de darme la confianza para poder desarrollar, ser parte del desarrollo de estas nuevas metodologías, en estas tendencias que hay actualmente en el mercado, y eso también, pues tiene muchísimo que ver con toda esta malla curricular, y el impacto que ha tenido el Incae en mi carrera profesional. Perfecto, Katherine. Ahora vamos a continuar con Pri. Gracias, chicas. Vane, hemos conversado un poco de esto, y la verdad es que yo veo tanto valor en el testimonial suyo, sobre el cambio profesional que hubo en Vanessa a través de la maestría, ¿verdad? No hubo falta ni siquiera determinarla para empezar a ver resultados positivos. Compartirnos un poco. Sí, bueno, yo la verdad, empecé la maestría, como bien les decía, estaba a punto de irme a hacer una maestría en Derecho, y eso implicaba que iba a dejar un año mi trabajo. Estaba trabajando en el estudio de abogados, en el cual trabajo actualmente. Entonces, yo en ese momento, cuando postulé a la maestría, digamos, apoyaba a uno de los socios para el tema de la formación del área ambiental, que era un área nueva dentro de la red, digamos, de trabajo, del estudio. Entonces, digamos, yo me apoyaba mucho en él, nos apoyábamos, porque evidentemente tenías que manejar presupuestos, tenías que manejar, digamos, una serie de cosas, es como una mini empresa chiquitita, digamos, porque necesitas, pues, fondos, proyecciones, y una serie de cosas. Entonces, empiezo la maestría, comienzo a ver, digamos, de cerca el manejo de cómo se realizan las cosas en las empresas, comienzo yo a adquirir también nuevos conocimientos en el tema, comienzo a relajar ciertos prejuicios que yo tenía respecto a mi trabajo, mi entendimiento respecto a las necesidades de los clientes, va, digamos, fortaleciéndose y forjándose, y la verdad, digamos, el 2018, que concluye el año, yo soy ascendida como parte de mi trabajo, y ahora estoy liderando el área ambiental. Entonces, yo me encargo ahora del presupuesto, me he asignado un presupuesto, tengo que ver el tema de los ingresos del área, tengo que ver la creación de nuevos productos, y una serie de cosas, y de verdad, eso yo no hubiese podido hacerlo, y esa madurez, no hubiese podido adquirirla, si es que no hubiese tenido, digamos, los conocimientos, este, del EMBA, ¿no? Entonces, tangiblemente, a un año de haber, este, concluido la maestría, yo recibí un ascenso, fue ascendida, evidentemente, esto viene de la mano con tema de incremento de salario, y lo que fuera, pero también con un tema de, este, mayores responsabilidades, o sea, si bien antes, digamos, colideraba, colideraba, este, este equipo, ahora, es mi responsabilidad, forma un grupo de gente, tengo un grupo de gente conmigo, y son las preocupaciones diarias, este, que las tengo que atender en base a los conocimientos que yo he adquirido, ¿no? Entonces, la verdad, el tema de, este, la experiencia que puedes tener en la maestría es sumamente interesante, los profesores, como bien ya lo han dicho Katherine y María Lourdes, son de primera, y de los profesores te vas a llevar mil anécdotas, mil experiencias, mil conocimientos, este, pero además también es el tema de, la relación con otros, este, con otros compañeros, el entendimiento de los problemas que pueden tener otros, otros compañeros, hay mucho tema de diálogo, cuando trabajas, digamos, este, con los otros compañeros, como parte de los grupos de, o las dinámicas de trabajo, vas conociendo, los problemas que puede tener su empresa, entonces, las experiencias de cómo solucionaron ciertas cosas que tal vez a ti en algún momento las vas a necesitar, o te puede, te puede, digamos, aparecer un caso parecido, entonces, tienes ya estas herramientas que cuáles te van a servir muchísimo en la vida, ¿no? Y, digamos, no tienes únicamente un tema de, este, mejoras a nivel profesional, yo creo que también tu lugar de trabajo tiene mejoras sustanciales, porque si tú te formas, digamos, profesionalmente, estás brindando un mayor servicio, evidentemente, la empresa donde tú vas a estar va a tener réditos, réditos a nivel, digamos, económico, en el caso en específico, o sea, mayores ingresos, porque nuestro servicio, este, es mucho mejor, porque ya estamos más cerca de los clientes, y entendemos las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, al final hay un tema de win-win en ambos lados, ¿no? Gracias, Bani. ¿Cómo hacemos ver a la empresa esos beneficios para que nos den el permiso? ¿Cómo llegó a negociar usted la posibilidad de estudiar que nos dieran esa semana al mes para llevar las clases? O sea, de hecho, pensar de que en un primer momento cuando uno piensa el tema de, ok, existe un empresario o una empresa que me va a dar permiso para que yo me ausente una semana, digamos, este, al mes, puede resultar complicado, pero ahí la recomendación es ver también un poco la forma de cómo plantearlo, ¿no? En mi caso en particular es, era, me voy un año, dejo un año, digamos, de trabajar acá, o me ausento una vez por semana, y además con el rédito que decía Katherine, es una semana en el cual yo, yo voy a estar inmersa en, en 100% en el tema de los conocimientos, voy a aprender nuevas cosas que después, las tres semanas siguientes voy a venir y voy a tratar de aplicarlas, digamos, a mi realidad, a mi, a mi, a mi nuevo contexto. Entonces, ¿qué es un reto? Realmente es un reto, como bien lo señalaba María Lourdes, o sea, yo en mi vida, la verdad, aprendí a hacer maletas en el menor tiempo posible, por el tema de los viajes que teníamos, el tema de, te sirve muchísimo a nivel personal también para el tema de organización, y ayuda muchísimo también a tus equipos, porque la verdad, en mi caso antes, digamos, todo tenía que pasar por mí, entonces tienes que empezar a confiar también en la gente dependiente de ti, y ellos van creciendo profesionalmente, porque, digamos, asumen más responsabilidades, y creo que al final, digamos, es un tema de, todos hemos pasado por un proceso de crecimiento, tanto yo a nivel, digamos, de la maestría, en el tema de mi trabajo también, porque se acostumbran a que, ahorita, con, digamos, con el tema de trabajo remoto, también, entienden de que tú puedes estar ausente, pero puedes estar liderando también los equipos, y que tienes también una persona, este, que no eres tú, pero que también, digamos, se están formando, y que pueden desarrollar estos temas, ¿no? Entonces, el tema, ahí, o la recomendación es cómo planteárselos a sus jefes, cómo planteárselos en la empresa, este, con los nuevos retos que está trayendo, digamos, esta pandemia del teletrabajo, y todo esto creo que ahora podría ser mucho más fácil de poder entender el tema de que una persona sea ausente de la oficina y que pueda, en todo caso, monitorear el trabajo desde, desde lejos, ¿no? O sea, eso es un poco la experiencia. Claro, sí, en realidad, el cambio que ha habido a nivel mundial nos ha enseñado mucho, empresas antes que tenían el pánico de enviar una semana, una vez a la semana teletrabajo, ahora les tocó casi que tiempo completo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, ha sido un aprendizaje muy grande. Vane, usted en el sur, dependiendo de los países, hay diferentes alternativas, en Costa Rica está CONAPE, en Panamá está IFARU, así como bancas muy buenas en diferentes países de Centroamérica, ¿cómo se financia uno la maestría en Perú, por ejemplo? ¿Cómo trabajaste tu inversión? O sea, en realidad, digamos, con, lo típico es lo, con los bancos, ¿no? O sea, el banco de crédito, que es uno de los bancos bastante grandes aquí en el país, o sea, pides un préstamo educativo, las opciones de préstamos para educación son, digamos, es bastante amplia, bastante variada. En algunos casos también, y de varios compañeros, hicieron el tema de que, por ejemplo, su empresa les pagaba parte de la maestría, o la empresa les daba un préstamo especial para poder llevar a cabo la maestría. Entonces, yo creo que las opciones existen, el tema nada más es el, o sea, es la decisión, es decir, quiero llevarlo, porque pretextos siempre van a existir, este, al respecto, pero sinceramente, ¿cómo te puede cambiar la vida el llevar, este, una maestría en Incaer? Realmente, este, vale la pena, digamos, los sacrificios, vale la pena, este, los desvelos, no recuerdo si Catering, o una de ustedes, este, mencionaba el tema, pero si no sufres, este, no estás en Incaer, ¿no? Por eso bien señalan que es sin Catraz, porque parece al Catraz, porque estás ahí, este, encerrada, pero sinceramente, más allá de, de la anécdota, es el tema de que, es un, un, este, lugar que te reta a ti misma, ¿no? Que te reta a ti misma a poder, digamos, dar de todo, dar más de lo que tú puedas, este, pensar, para poder salir adelante, con los temas. Evidentemente, va a haber cursos, que sean mucho más fuertes, para ti, este, que otros, pero de todos modos, la sola experiencia, de haber llevado, este, ese curso, o sea, va a valer la pena. En mi caso, por ejemplo, este, yo llevé Data Mining, con el profesor Quintanilla, que es un genio, es increíble, pero cuando terminé el curso, le dije, profesor, gracias, porque usted ha confirmado, que mi lado del cerebro, que está unido al tema de letras, es el que se prioriza, este, en mi cuerpo, porque sinceramente, o sea, me pareció tan complejo el tema, tan, Dios, eso es imposible para mí, pero después de haber pasado, digamos, el curso, y ver tus resultados, tú dices, guau, lo pude hacer, o sea, entonces, sinceramente, vale la pena, opciones, creo, para financiamientos en Perú, y creo que a nivel de los otros países, también de América del Sur, hay varios, los bancos dan muchos financiamientos para el tema, y otra información, digamos, que puede servir, es el tema de poder negociar con sus empleadores, saber cómo pueden también manejar este tema, si préstamos, adelantos, o en muchos casos, si hay un tema de pago por parte de ellos, ¿no? Súper, súper, María Lourdes, me parece a mí, usted nos contaba antes, se financió con CONAPE, ¿cierto? Sí, yo una parte de la inversión la financié con CONAPE, otra con ahorros, pero definitivamente, para el caso de Costa Rica, CONAPE es una excelente opción, porque tiene un costo, pues bajo, una tasa fija por un plazo importante, te dan un año para iniciar a pagar, entonces realmente, cuando te viene la hora de pagar, ¿verdad? La hora de, hablábamos ahora de, cuando uno ya se comió el chicharrón, después le dio un poco el estómago, pero en este caso, no es pesado, es bastante cómodo, y confirmo totalmente lo que dice Vanessa, cuando uno ya toma la decisión, y siente sus gusanitos, o esas maripositas en el estómago, de las ganas, porque de verdad cree, que esto es para uno, y como les dije al principio, se enamora uno del programa, sin haber estado ahí, uno lo que tiene es que hacer es una balance, decir, bueno, esto va a ser, no solo un tema profesional, que puede venir, en mi caso, igual que Vanessa, vino a un lado, a un incremento salarial, pero también un incremento en el tema, de la satisfacción personal, al final de cuentas, hace que, no solo es una mejor persona, sino que sea un mejor profesional, y pues, en mi caso, yo tomé una parte con CONAPE, y una parte de ahorros propios. Súper, muchas gracias. Me gustaría pasar a la tercera parte, creo que, bueno, nos han dado muchísima información, que para quien está, con la espinita, de quiero estudiar, será que sin CAE, qué opciones tengo, es muy valioso, muy valioso, porque vamos desde el inicio, quién soy, qué he hecho, cuál ha sido el retorno de mi inversión, cómo lo he logrado, entonces, creo que cubrimos el journey completo. Katherine, me gustaría validar, qué consejos le podrías dar, a las mujeres, que ya han escuchado, esta historia completa, para tener ese empujoncito final, y tomar la decisión, de empezar. Sí, bueno, como lo han comentado Vanessa, María Lourdes, yo creo que esto, además de ser una decisión, muy personal, ¿verdad? Uno de crecimiento, a nivel profesional, y de estudios, el decidirse por el in CAE, ¿verdad? Estudiar la malla curricular, estudiar los profesores, entender quién va a ser, quién va a impartir esos cursos, y ya cuando estás ahí, conoces a tus compañeros, ves el networking, experimentas la experiencia del in CAE, todo hace sentido, y todo se empieza a acomodar, ¿verdad? Para mí, yo creo que para la mayoría de mujeres, que habemos en el campo de tecnología, hemos ido rompiendo brechas, ¿verdad? Hemos ido, todavía hay mucho camino que recorrer, hay muchas posiciones de liderazgo, que tenemos que empezar a asumir, y tenemos que empezar a empoderarnos, y asumirlas, y saber que podemos con esas posiciones, Latinoamérica, y en general el mundo, necesita muchísimas más mujeres, así como nosotras, las que estamos hoy aquí, hablando de nuestras experiencias educativas, y profesionales, porque podemos hacerlo, ya seamos mamás, seamos madres solteras, o no tengamos hijos, eso es parte del proceso, la experiencia, y el background que te da el in CAE, el networking que te da el in CAE, todo ese red de conocimiento que te da, te empodera muchísimo, que vos sos capaz de poder cumplir, todos los sueños, todos los retos que tengas en tu trabajo, y en tu vida diaria, ¿verdad? De mi parte, yo me siento la verdad, muy muy contenta, en la parte profesional, en mi compañía, el apoyo que he tenido de parte de mis jefes, este, para ausentarme una semana, para poder asistir a clases, también, cómo me han apoyado, digamos, para nuevos proyectos, el empoderarme, que sí puedo hacerlo, cómo puedo utilizar todos los conocimientos del in CAE, en la compañía, ¿verdad? Para mejorar nuestras operaciones y demás, y no solo eso, también el impacto que podemos tener en otras mujeres, que están pensando, bueno, ¿será que puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a equilibrar mi vida personal? ¿Cómo me voy a ir una semana? Sí se puede, al final asusta un poquito, pero cuando nosotros aprendemos a salirnos de esa zona de confort, es donde empezamos a crecer realmente, y empezamos a ampliar esa zona, y empezamos a conocer cosas nuevas, y vemos que no hay que tenerle miedo al cambio, más bien, cuando tenemos ese gusanito, y que dice, ¿qué miedo? Prestemos la atención, ¿qué es lo que significa ese miedo? ¿Y qué es lo que se viene a futuro? Siempre que tenemos miedo, pues, para mí el miedo es como un trampolín hacia el éxito, y siempre hay cosas mejores, cuando estamos dispuestas a brincar en ese trampolín, e impulsarnos hacia el futuro, los retos en la región son bastantes, creo que tenemos muchísimo que aportar, nosotras como mujeres, y las empresas también, igual que nos ayuden en esto, yo, parte del proceso educativo, y parte de mi experiencia profesional, pues, me han llevado a participar muchísimo, en programas de acción social, y en programas de empoderamiento hacia mujeres, y a chicas que están optando por una carrera en el STEAM, yo creo que es algo muy importante, y programas también muy valiosos, para que otras chicas, así como yo, vean la experiencia, y lo que una persona, una mujer, en Guanacasteca, ha logrado acá en Costa Rica, y que se puede hacer muchísimo más, entonces, parte de todo esto, no solamente venir a hablar de nuestra experiencia, sino también, cómo podemos impactar a otras mujeres, y a otras chicas, que están empezando su carrera, a que sí lo pueden lograr, y oportunidades hay, hay que aprender a tocar las puertas adecuadas, a saber con quién conversar, con quién llevar estos planes, para poder hacerlo realidad, pero yo pienso que, instituciones como el INCAE, y las oportunidades que se han brindado, y el cómo se han dado, digamos, en mi caso particular, pues me han permitido llegar a, a donde estoy en este momento, y poder desarrollarme en la manera, en la que lo estoy haciendo. Muchas gracias, Katherine. Vanessa, ¿algún consejo de cierre para las chicas? Sí, o sea, en realidad, yo tengo un par de consejos, pero más allá del tema, o sea, estoy alineada completamente con Katherine, en el hecho de que, creo que, que las mujeres, en particular, tenemos un reto, que es el tema de buscar, equilibrar la brecha, digamos, de género que tenemos, en nuestros países latinoamericanos, o sea, hay muchos puestos de liderazgo, que es necesario que, que mujeres, este, las cubran, pero en realidad, las tenemos que cubrir, no por el hecho, únicamente, de ser mujeres, sino porque tenemos las capacidades, porque hemos recibido formación, porque estamos en un nivel competitivo, este, igual que él pueda tener un hombre, entonces, digamos, mi recomendación, en ese sentido, es, que apuesten, que apuesten por, por, por algo nuevo, apuesten, digamos, vamos a, a llevar, este, a involucrarse en Incae, el tema de, la formación, no es solo centrada, este, no van a salir únicamente, si hacen una, una maestría en finanzas, no van a salir únicamente expertos, en el tema de finanzas, si no van a ver, de que van a tener, mucho valor agregado, en, en, en otras áreas, van a complementar, otras áreas, van a, por ejemplo, si les cuesta hablar en público, si tienen problemas, para el tema de liderazgo, eso también, lo van a ver en Incae, entonces, lo que trata de hacer Incae, es una formación completa, de las personas, porque lo que forman es, o tratan de hacer, es una formación de líderes, lo que está buscando Incae, es formar líderes, en la región, que nuestra región, digamos, salga hacia adelante, que podamos, este, salir de, 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 digamos, de, de los problemas que hemos tenido, a lo largo de todos estos años, por las distintas, circunstancias, que, que cada uno de los países tienen, pero que básicamente, es por el tema de las inequidades, que, que prima en toda América Latina, ¿no? Lo segundo, y básicamente para la gente, digamos, que está en América del Sur, para nosotros es, es bien, bueno, a diferencia de Centroamérica, Incae no es tan conocido, sabemos que es una escuela, digamos, de, de gran prestigio, pero la verdad la vemos un poco lejana, porque, digamos, está en Centroamérica, y, y no hay mucha relación entre América del Sur, y, y Centroamérica, yo creo que, digamos, tenemos que aprovechar un poco, de que finalmente, todos hablamos el mismo idioma, todos compartimos casi las mismas, este, culturas, este, y que deberíamos aprovechar esa relación con, con Centroamérica, el valor que nos puede dar es, increíble, nosotros vamos a aprender de, de, de la gente, de ahí, de cómo funcionan, digamos, los países, en, en este momento, y también nosotros podemos aportar mucho, ¿no? En, en Perú, o en Bolivia, este, tenemos, digamos, complejidades, geográficas, complejidades, por el tema de tipo de personas, que hacen que nuestros países, digamos, tengan más adelantados, o desarrollar ciertas cosas, que, por ejemplo, en Centroamérica, entonces, la idea es un tema también, de que podamos interactuar entre, intercambiar, digamos, el tema de, este, experiencias con, con la gente, con nuestros compañeros, es bien interesante, digamos, tener, tener, este, poder tener amigos en, en otra, en otro lado del, del, de nuestro continente. Y finalmente, el tema, digamos, es también, la posibilidad de que, Incae te da, de poder, llevar, digamos, una maestría, con los chicos, los chicos, creo que había, Ángel, creo que estaba también, este, en, en este webinar, el tema de que ellos también se impulsen, si bien, digamos, este webinar está impulsado para el tema de mujeres, pero qué interesante, digamos, de que, de que los hombres también formen parte de una experiencia en la cual van a interactuar con más mujeres y mujeres empoderadas, mujeres con liderazgo, este, porque al final, digamos, si nosotros queremos romper este tema, esta brecha de género que existe en nuestro país, también necesitamos, no solo, digamos, potenciar a las mujeres, sino también que los hombres, en el mindset de los hombres, también este, de que las mujeres, este, podemos tener un liderazgo y podemos hablar igual que ellos, y, o sea, que no solo nos digan, no, las mujeres son más hormonales y no pueden tomar decisiones, sino que, en realidad, también valoren nuestros aportes, este, y eso se da en la vida real, no es de que trabajamos en una empresa solo mujeres, o, digamos, o solo la misma generación de edades, sino esa complejidad de diferentes edades, diferentes, este, diferentes géneros, diferentes, este, orígenes, también la van a ver en Incae, entonces, yo creo que eso es un valor súper agregado que podemos tener, y que vale la pena, este, subirse al reto, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Y, de hecho, sí, ahorita con el tema de los viajes y demás, bajo el formato blended que les comentaba, o de un porcentaje más online de las maestrías y de los programas, las fronteras o la distancia ya es relativa, ¿verdad? Estamos hablando de que la misma experiencia vamos a tener desde el sur a Centroamérica, países más cerca de nuestro campus. Entonces, eso es muy importante, saber de que hay oportunidades en tiempos de incertidumbre, en los que la ventaja la lleva quien logra visualizar esas oportunidades y usarlas a favor. Entonces, te agradezco mucho el consejo y, como decís, a la audiencia en general, mujeres y hombres. María Lourdes, un consejo para las personas que nos están escuchando, que se animen al siguiente paso. Claro. Bueno, definitivamente, como mujer, coincido con mis colegas, con Katherine y Vanessa, es tener una herramienta como una maestría del Incae, definitivamente nos acerca a cerrar esa brecha que existe en nuestros países de Latinoamérica y lo ayuda a uno a empoderarse como mujer y, de verdad, a reafirmar que sí se puede. Yo, durante las veces que intervine, comenté que muchas veces tuve trabas, me puse yo misma trabas porque decía, no, no es el momento, tal vez el año entrante, me acomodo diferente, el trabajo, siempre, siempre, siempre va a haber algo, porque siempre en la vida va a haber otra, una razón que hace que la salida más fácil sea decir, tal vez el otro año. La realidad es que si algo hemos aprendido en esta época es que hay que trabajar con el tiempo que tenemos y con las oportunidades que se nos da en el momento actual. Y definitivamente, pues es una decisión que sí hay que pensar. Yo no puedo decirles, tírense sin pensarlo porque lo quieren y ya, pero que uno tiene que pensarlo y ir rompiendo esas barreras, inclusive buscar a veces consejo de alguien que sea más impulsado que uno para escuchar esa voz que le dice, bueno, decime, Katherine, me parece que decía cuando uno dice, de esto no puedo, bueno, pero ¿por qué? analízate porque es que te estás poniendo ese impedimento para realizar algo que tienes muchas ganas de hacer. Entonces yo pensaba, una vez que uno tiene la decisión tomada, dice, de verdad es algo que quiero y creo que me va a complementar y definitivamente me va a llenar de satisfacción. Y es decir, se tapa uno en las narices y es como brincar a una piscina no temperada en el invierno. El arranque es difícil, empezar no va a ser fácil, pero definitivamente hay que aprovecharlo y hacerlo. Y si tienen, si están con ganas y pensándolo y ya tiene la parte, pues ya tiene la primera parte, la más complicada hecha, que es realmente decidirse. El resto es ir buscando cómo hacerlo y opciones hay. Una de las principales siempre es el tema económico, opciones financieras también hay, hay bancos, hay instituciones en cada país que al final de cuentas puede uno acudir a ellas y apoyarse para poder cumplir un sueño. Sí, definitivamente recomiendo montones y como dicen mujeres, pero la realidad es que somos un equipo. Entonces yo me puedo empoderar, pero decía Vanessa, si el mindset de mi compañero cree que no, va a ser muy difícil. Y en cada verdad que esa barrera se desaparece montones, porque ayuda a empoderarse a uno como persona y como profesional. Perfecto, muchas gracias María Lourdes. Un gusto. Les recordamos, tenemos el chat habilitado de preguntas y respuestas. Nos han hecho algunas consultas que hemos ido dando respuesta inmediata sobre la modalidad online del Executive MBA. Les comentaba, está en formato blended. Eso quiere decir que los primeros seis módulos son online hasta mayo del próximo año, empezando en septiembre. De igual manera, Pame, mientras recibimos las consultas, las maestrías especializadas están bajo un formato similar, con un arranque online, ¿correcto? Correcto, todas las maestrías van a tener ahora el inicio de forma virtual, ¿verdad? Esto es para dar un poquito de tiempo a que todo el entorno mejore y nos permita viajar de forma segura. Y ya pues en el transcurso del tiempo, pues vamos a ir acomodando el resto de la programación, ¿verdad? Tal vez, Pri, antes de continuar a la ronda de preguntas, ¿verdad? Para dar tiempo a los participantes, vamos a lanzar una pequeña encuesta a los asistentes, ¿verdad? Para que, bueno, nos indiquen, ¿verdad? Porque hemos tenido acá varias consultas. Si quieren, pues que tengamos una asesoría personalizada, que nos indiquen por ahí, ¿verdad? Si quieren que los contactemos, ¿verdad? Para que conversemos, conozcamos un poquito sus perfiles, determinemos el programa ideal y también, pues, que veamos los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a dar acá unos segunditos. Ya estamos teniendo acá las primeras respuestas, ¿verdad? Y definitivamente agradecerle nuevamente a nuestras tres acompañantes el día de hoy. Son historias, pues, bastante bonitas y creo que eso es algo muy común de ver con los asistentes a Incae, ¿verdad? Gracias por sacar el tiempo. Vamos a dar acá unos segunditos más. Y, bueno, acá nos hacen consultas, ¿verdad?, sobre los planes de pagos y las maestrías, pues, van a tener el formato Blender, que cómo nos estamos acomodando con el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que eso muchas veces depende del país, ¿verdad?, de donde vengan los participantes para ver el tema del financiamiento y demás. Entonces, con mucho gusto podríamos conversar y, pues, ver, ¿verdad?, de alguna forma cómo podemos ayudarles. Vamos a dar acá, nos hace falta, vamos a dar unos diez segunditos más por si alguien está pendiente o dar para finalizar la encuesta. Nos consultan también por la posibilidad de beca, Pame, me adelanto por ahí mientras cerramos la encuesta. Existe la posibilidad de aplicar algún tipo de apoyo financiero, particularmente las maestrías, el EMBA o las maestrías especializadas tienen un porcentaje donde no estamos hablando de que Incae va con becas al 100%, no es ese el objetivo, sino más bien apoyar a la mayor cantidad de personas posibles con un porcentaje que les ayude a equilibrar su inversión. Lo comentaba Vanessa, Katherine y María Lourdes, usar un poquito de fondos propios, validar las opciones de financiamiento en mi país, ver si la empresa puede apoyarme con algún porcentaje y, de esta manera, pedir algún tipo de descuento a Incae nos ayuda a tener un mix financiero. María Lourdes, que es financiera, ahí me dará la razón más saludable y dormir más en paz, ¿cierto? Correcto. Entonces, la idea es conversar, a eso va la asesoría también, que platiquen con el equipo de admisiones y poder sugerirles qué opciones hay dependiendo del país, ¿ok? Ok, bueno, vamos a finalizar la encuesta. Todavía estaban entrando algunas respuestas, entonces lo que vamos a hacer es dejarles acá en la pantalla nuestros contactos, ¿verdad? Ahí cualquier consulta nos la pueden hacer llegar vía correo y con mucho gusto trataremos de contactarlos pronto, ¿verdad? Hay alguien acá que está preguntando dónde es que trabajan las panelistas. Entonces, acá tal vez para comentarles, ¿verdad? Que Katherine trabaja en Avantica, Vanessa trabaja en una firma de abogados, no recuerdo el nombre, no sé si nos quiere decir, Vanessa, cómo se llama la empresa. Sí, yo trabajo en Payet, Rayca, Uy, Pérez, Abogados. Como decía, es uno de los estudios top de Perú, ¿no? Perfecto, perfecto. Y María Lobulto es que trabaja en el BAC, acá en Costa Rica, ¿verdad? Hay alguien acá que dice que muchísimas gracias, ¿verdad? Por la reunión del día de hoy, que ya se tiene que retirar, pero que está muy motivada para dar el siguiente paso, ¿verdad? Y que quiera hacer el proceso de admisión. Así que muchísimas gracias, de verdad, a las tres por acompañarnos. Dicen acá, felicidades por asumir este gran reto, ¿verdad? Hay personas acá que dicen que quieren conocer la inversión, ¿verdad? De nuestros programas, entonces definitivamente eso varía según el programa, ¿verdad? Que quieran tomar, entonces ahí Rubén, si quisiera, pues podemos conversar, ¿verdad? Y pues contarle un poquito sobre la inversión. Creo que esas son como las principales consultas. Acá tenemos a alguien que nos escribe desde Venezuela. Vuela, qué bonito, porque bueno, tuvimos un buen alcance el día de hoy. Pri, no sé si tienes algo más o cerramos el web. No, decirles que, bueno, a nivel general de la parte online pueden encontrar programas cortitos de cinco días en 500 dólares, por ejemplo, rangos de precios a programas de mayor alcance, que pueden rondar igual sus 20 días, pero con un formato más intensivo, que pueden ir desde los 2 mil dólares, 15 mil. Y las maestrías, un executive MBA que va desde un costo fijo de 55 mil dólares y las maestrías especializadas que están actualmente, ¿en qué precio, Pame? 28 mil dólares. 28 mil dólares. Entonces, se ha hecho, lo que les digo, ajustes en temas de la parte online. Ahorita no hay que viajar. Entonces, creo que para quien, de nuevo, como les decía al principio, para quien quiere estudiar, este es un buen momento para hacerlo. Entonces, invitarlos, nuestros contactos y muchas gracias, Katherine, Vanessa y Mario Lourdes. De verdad, fue un gusto haberlas tenido con nosotros hoy. Gracias a ti, Priscila. Yo solo te robo, digamos, un ratito aprovechando justo lo que has señalado y, digamos, enfocada en mi experiencia. Yo, como les decía, llevé un curso bastante cortito, de una sola semana y realmente a partir de ese curso me cambió la vida y asumí el reto del EMBA. Entonces, realmente, si están interesados en estudiar, Inca es una excelente opción. Lleves un curso de tres o cinco días, vale la pena realmente, ¿no? Muchas gracias. Estamos con... Perfecto. Creo que viene a responder la pregunta que tenía acá Tracy, ¿verdad? ¿Qué tan beneficiosos son esos cursos cortos? Y, bueno, yo creo que va a depender mucho, ¿verdad? De lo que nosotros estamos buscando. Puede ser que alguien necesite una actualización y un curso corto nos lo dé. O, más bien, necesitamos profundizar un poco más en los temas. Entonces, va a depender mucho, ¿verdad? Del objetivo puntual que tengamos. Pero, definitivamente, pues, si son beneficiosos y si lo sabemos aprovechar, pues, bueno, vamos a tener el retorno que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a cerrar el webinar de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, las tres por acompañarnos y gracias a las personas que nos acompañaron también de forma virtual, ¿verdad? En este webinar. Gracias, Pri. Estamos, entonces, a la orden. Pasen feliz día a todos. Buen martes. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Chao.